Muy bien chicos, nuestro cuerpo también hace música, hace sonidos. Nuestras manos aplauden y hacen y nuestros pies hacen y nuestra boca la la la. ¡Canta! ¡La la 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 la! ¡Qué lindo! Pero también podemos hacer muchos más sonidos. Por ejemplo, podemos tronar nuestros dedos. También podemos soplar la vela de cumpleaños. También podemos hacer chasquidos con nuestra lengua. ¿Cuántos sonidos hacemos? Entonces, vamos a escuchar otro sonido más. Estén atentos porque ustedes lo van a descubrir. Listo, acaba el primero. ¿Qué será? ¡Sí! ¡Es el silbido! ¡Muy bien! Y ahora, el siguiente sonido. ¿Saben qué es? ¡Sí! ¡Es el bostezo! ¡Cuando tenemos sueño! Y ahora, el siguiente sonido. ¿Qué sonido es? ¡Sí! ¡Es el ronquido! Cuando algunas personas duermen en mala posición. Ahora, vamos a seguir escuchando el siguiente sonido. ¿Qué sonido es? ¡Sí! ¡Es el llanto de un bebé! ¡Excelente! Y ahora, este sonido. ¿Qué sonido es? ¡Sí! ¡Es el beso de mamá! ¡Muy bien! Y el último sonido que van a escuchar. ¿Qué sonido es? ¡Silencio! ¡Shh! ¡Muy bien! ¿Escucharon cuántos sonidos hacemos? Y ahora los invito a ustedes a ser los detectives del sonido de nuestro cuerpo. Van a ir por toda la casa y estar atentos con su oído. Escuchar el ruido que hace cada persona de su casa. ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!